Estamos frente a un ministro, yo lo conozco en el sentido, no tengo conocimiento de muchos años, pero es una persona decente, afable, lo he tratado muy poco. Hay muchas preguntas para San Cristóbal que yo le tengo, no las voy a hacer ahora, no es lo que lleva, de las familias afectadas por la explosión, 42 fallecidos en San Cristóbal, de la ejecución de algo que él tiene en su ministerio que no ha ocurrido en San Cristóbal, pero eso lo voy a dejar más adelante, que no lo va a ejecutar de aquí a que concluya el presupuesto, que está ahora el 31, que está ahí, que se lo aprobamos en el presupuesto de este año. No le voy a preguntar nada de eso ahora, pero él no lo ha dicho que es todavía. Pero, miren, lo primero es que yo sigo convencido de que debemos tener una sola Cámara en República Dominicana, que debe ser unicameral, y lo otro es que en esa Cámara deberían ser los ministros, miembros o diputados o senadores, porque lo tendríamos en cada sesión aquí, y la fiscalización sería constantemente, no habría que hacer resolución, invitación, interpelación, siempre estarían sentados ahí. Por lo tanto, aquello que no han podido ver los debates en España o en Inglaterra, de cómo es el debate, el choque, se sorprenden cuando ven acciones, quizás un poquito fuera de lugar para algunos, de Iván Silva. Pero mire, honorable ministro, en el 99, había 31 provincias en República Dominicana. Creo que la número 32 fue San José de Ocoa, 1 de enero del 2000, ¿verdad? Creo que entró como en funcionamiento el 2002. Habían 31 senadores en la República Dominicana, en esos momentos. Y era una pela en el 98, al PLD que pertenecíamos en esos momentos. El senador era Bauta, creo Bauta, cuatro senadores del PLD, había. Solo una senadora del PRM hoy, PRD de aquella ocasión, votó en contra de ese contrato, Gine Burrigan. Pero después, todos los senadores del PRD, miembros del PRM hoy, como dijo Bautorita, votaron y defendieron a cabalidad esa concesión, como nadie en ningún momento, en ese año 99. Y otros que se han ido, dijo Bauta. Dentro de lo que estaba Ramón Alburquerque, Vicente Sánchez Baré y otros. Y no es una interpelación, pero hay algunas preguntas que sí me gustaría que usted me contestara, ministro. Lo primero es, esa concesión le dejó beneficio al país. Le ha dejado beneficio al país, ministro. Me puede ir contestando de una vez, porque a mí me gusta más, si ojalá me hubiesen permitido eso con el canciller, hubiese sido mejor. Esa concesión desde el 99 le ha dejado beneficio al país. Yo pienso que ha habido una buena administración de los aeropuertos. Eso yo le puedo decir. Una otra pregunta, ministro. ¿Concesión es ceder, regalar o privatizar? Una concesión es una concesión. ¿Qué es una concesión, ministro? No, no, una concesión es un acuerdo donde le entrega a la administración, en este caso un bien público, para su mejor manera. Exacto. Entonces no quiere decir que se ha privatizado ningún aeropuerto de República Dominicana, que el Estado sigue siendo el dueño de los aeropuertos de República Dominicana. Así es. Excelente. Vamos muy bien, señores. Es ni siquiera capitalización. Se pudiese interpretar, y ni siquiera es una capitalización, es una concesión en donde el Estado Dominicano es el propietario legítimo de eso, que no contaba, a decir de los senadores del PRM, PRD de aquella ocasión, con los recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias en los aeropuertos que en ese momento había en República Dominicana. Entonces, ellos han hecho una inversión en los aeropuertos que están aquí, a quien se le concedió la concesión. ¿Han mejorado las condiciones en los aeropuertos, ministro? Como usted, como es jefe de gobierno, maneja todas las informaciones, mi pregunta es, o sea, ¿han hecho las inversiones necesarias en todos los aeropuertos del Estado? Se han hecho las inversiones que han sido requeridas para el mantenimiento de los aeropuertos. Excelente. Otra pregunta, honorable amigo ministro y decente ministro. ¿El Estado ha invertido desde el 99 recursos en esos aeropuertos? No, que yo sepa, no. Muy bien, magnífico, brillante. Ese ministro es muy inteligente. ¿Veis? Aquí me está llamando un regidor del PLD, yo no sé si se va a pasar para la fuerza. Otra cosa, otra pregunta, ministro. O sea, que como ha sido bien la negociación desde el 99, ¿han cumplido su rol en inversión en todos los Estados? ¿Por eso ustedes acordaron renegociar ese contrato? Yo creo que hemos explicado las razones por las cuales estamos renovando el contrato. Y principalmente tienen que ver con el tema de la saturación del Aeropuerto Internacional de las Américas que se avviene en el 2028, la necesidad de inversión de los demás aeropuertos y precisamente la posibilidad de mejorar las condiciones del contrato. Excelente. Usted sabe que los dominicanos que tenemos la oportunidad de viajar a través de los aeropuertos hemos observado un cambio espectacular en la belleza de los aeropuertos. Quiere decir que se han hecho las inversiones necesarias durante el proceso de expansión de desarrollo del turismo, que usted dice. Porque el turismo solamente se ha visto estancado, presidente, discúlpeme, discúlpeme, presidente, mi amigo, mi amigo, toda la que sea necesaria. Entonces, quiere decir que cada vez que uno va a un aeropuerto, con respecto a años anteriores, ha encontrado un cambio radical en la transformación de la esteticidad y en espacios de esos aeropuertos. Quiere decir que la concesión enviada por el Poder Ejecutivo en el 99 y aprobada aquí casi a unanimidad por las senadoras y senadoras, fue una excelente concepción para el pueblo dominicano. Porque en esto está el mensaje al pueblo dominicano, es la mentira más falaz que se pueda usar de que esa concesión no le dejó beneficio al pueblo dominicano y dentro de los beneficios al día de hoy es, como ha dicho el ministro, ha dado resultados y por eso anuncian la inversión millonaria que le va a dar por adelantado esa empresa que tiene la concesión diciendo que le dio frutos a esa concesión al Estado dominicano y al país, que cuando concluyan esos aeropuertos siguen siendo del pueblo dominicano. Sin embargo, lo que le quiero decir, ministro, Leonel Fernández, como habló de la calidad de la educación en su momento, tenía una razón absoluta y el pueblo dominicano que me ve ni lo privatizó, ni lo regaló, le hizo la concesión para hacer las inversiones que el Estado no tenía los recursos para eso. Esa es la realidad. Ya las otras discusiones que se han hecho aquí, del debate planteado por los demás senadores, es otra discusión. Entonces, ministro, sus respuestas me quedan, me dejan a mí convencido de lo que mi líder y amigo Leonel Fernández le ha dicho al país y de lo que algunos han querido tergiversar.